Lo quiero mucho, lo quiero mucho y nos debíamos un vino desde hace mucho tiempo, así que nada. Bueno, es que somos del pueblo y para el pueblo los dos. Carol y yo nos conocemos hace años atrás y el otro día fue como que se prestó, se dio así de que ¿qué andas así? Y después alguien la motivó para que se encontrara con las personas malintencionadas y exhibirla como la exhibieron. Nada, voy a contestar como la Miss Universo, considero gracias. Un daño muy grande que le hicieron porque nadie va a querer tener en su casa a alguien que hace eso, qué miedo, yo. Fue de que vamos a echarnos una copita, claro que sí, ahora le va a hacer más, pero bien, todo bien. En esta vida hay un karma. Entiendo, Carol, si estás ahí te mando un besito. Carol Sevilla, tras anunciar su quiebre con Emilio Osorio, sigue siendo tema de controversia al ser vista cenando con Mario Bautista, generando una polémica que ha dejado a muchos intrigados. ¿Habrá superado ya a Emilio Osorio? Aquí en el Muro de la Fama, te revelamos todos los detalles. Después de confirmar la separación con Emilio Osorio, Carol Sevilla se encuentra en el epicentro de la atención mediática. Han surgido diversas especulaciones sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar esa decisión después de más de dos años juntos. Ahora, parece que ambos están explorando nuevas oportunidades amorosas con otras personas. ¿Qué factores influyeron en su ruptura? ¿Se trata de una simple cena amistosa con Mario Bautista o hay algo más entre ellos? Las incógnitas rodean a Carol Sevilla, quien, lejos de alejarse del escrutinio público, parece adentrarse en un nuevo capítulo sentimental. ¿La presencia de Sevilla con Bautista ha desatado reacciones encontradas en las redes sociales? ¿Está Carol realmente intentando encontrar el amor de nuevo o solo busca llamar la atención? Estas incisivas preguntas añaden un matiz de misterio a la situación, dejando a los seguidores ansiosos por descubrir la verdad detrás de esta cena aparentemente casual. Carol Sevilla aclara su vínculo con Mario Bautista tras ser vistos compartiendo una cena romántica. Recientemente, surgieron imágenes de ambos en un restaurante, causando asombro entre propios y extraños, dado que la actriz había anunciado su soltería. Mientras, el halcón, proclama a Leslie Gallardo como su nueva novia a los cuatro vientos, la estrella de Disney parece seguir su propio camino con Mario Bautista. Aunque no lo ha confirmado directamente, han sido fotografiados en días recientes muy cercanos, generando especulaciones y entusiasmo entre sus seguidores, quienes afirman que hacen una buena pareja. A pesar de su reciente separación de Emilio Osorio, Carol Sevilla ha sido captada junto a Mario Bautista, generando especulaciones sobre un posible romance. La revista People en Español los captó en un restaurante de la Ciudad de México, mostrándolos visiblemente felices. Durante la velada, el cantante compartía palabras discretas al oído de Carol, alimentando las conjeturas. El pasado fin de semana, la pareja acudió al concierto de RBD, evento que algunos interpretan como un indicio de una relación más allá de la amistad. ¿Se encuentra Carol Sevilla iniciando un nuevo capítulo amoroso con Mario Bautista después de su quiebre con Emilio Osorio? ¿O simplemente son amigos disfrutando de la compañía mutua en eventos públicos? Las imágenes capturadas y los momentos compartidos sugieren una conexión especial entre ambos, pero, ¿es esto suficiente para confirmar un romance? La incertidumbre rodea a Carol Sevilla y Mario Bautista, dejando a los fanáticos preguntándose sobre el verdadero estado de su relación. ¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor en la vida de Carol Sevilla, o simplemente una amistad que se malinterpreta? Solo el tiempo responderá a estas intrigantes preguntas. A pesar de la aparente cercanía captada en las imágenes, Carol Sevilla aclaró en una entrevista con los medios que Mario Bautista no es su novio ni tiene intenciones románticas hacia ella. Según la actriz, mantienen una amistad muy larga y que simplemente habían acordado cenar juntos, coincidiendo con su reciente ruptura con Emilio Osorio. Aunque los medios insistieron en preguntar si había algún interés romántico entre ellos, Carol optó por no dar detalles al respecto. Hizo hincapié en que tanto ella como Mario están concentrados en sus respectivas carreras y proyectos, descartando cualquier especulación romántica entre ellos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Soy Luna, compartió algunos momentos destacados del evento, incluyendo encuentros con miembros de la agrupación como Maite Perroni. En un clip, se muestra también a Mario Bautista. Por otro lado, Verso publicó una historia con el mensaje, Viva el amor, seguido de imágenes de la pareja de famosos disfrutando del concierto. Previo a anunciar su separación, Emilio fue visto besando a una joven modelo durante la celebración del cumpleaños de su madre, generando controversia. Sin embargo, tras confirmar la ruptura, compartió imágenes junto a Leslie Gallardo, confirmando su nueva relación. Leslie, integrante de Acapulco's show y modelo de OnlyFans, ahora ocupa un lugar destacado en su vida. La relación de Carol y Emilio estuvo envuelta en disputa, ya que ella nunca aceptó oficialmente ser su novia, a diferencia de las afirmaciones de él. A pesar de las críticas, Emilio salió en defensa de Carol, alegando que simplemente seguía el guión proporcionado para las entrevistas. La familia de Emilio siempre resalta la importancia de la felicidad de ambos, sin importar cómo gestionan su vida pública. ¿Hasta qué punto las apariencias pueden distorsionar la realidad de una relación? ¿Es posible mantener la autenticidad en medio de la presión mediática? No obstante, Nurka Marcos, conocida como la mujer escándalo, expresó su opinión sobre el supuesto nuevo romance de la expareja de su hijo mediante una sesión de preguntas y respuestas. De manera directa, dejó claro que no tiene inconvenientes con la protagonista de Soy Luna y le deseó éxito en su vida amorosa. Además, Nurka ofreció un consejo a Carol Sevilla para cultivar una relación saludable, señalando que considera que cometió errores significativos durante su tiempo con el Halcón. Estas declaraciones, generaron revuelo en el ámbito del entretenimiento al revelar que no dio prioridad a su relación con Emilio Osorio. Aunque los motivos de la separación siguen siendo desconocidos, ambos mantienen un trato respetuoso, evidenciando que, en algún momento, compartieron algo especial. Por otra parte, Mario Bautista rompe su silencio para aclarar la situación con Carol Sevilla. ¿Confirma un posible romance? Carol Sevilla se encuentra en el centro de la controversia tras la confirmación de su separación de Emilio Osorio, quien ya presentó a Leslie Gallardo como su nueva novia. Esto ha desencadenado comparaciones y especulaciones sobre las razones de la ruptura. Ahora, se ha vinculado a la actriz de Disney con Mario Bautista, quien decide poner fin a los rumores. Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de reporteros aborda al cantante respecto a este presunto romance con la protagonista de Soy Luna. Ante la situación, el intérprete de Baby Girl muestra sorpresa por la magnitud del escándalo generado por simples imágenes en las que ni siquiera se les ve realizando acciones comprometedoras. Me asombra que una noticia que es chismosa o negativa se difunda tan rápidamente, incluso más que cuando se trata de algo positivo, comenta. ¿Cómo afectan los rumores a la vida personal de los artistas? ¿Se magnifican los detalles ínfimos en la vida de los famosos? De igual manera, Bautista resaltó su estrecha amistad con la actriz durante varios años. El día que fueron vistos cenando juntos fue resultado de un encuentro casual en la Ciudad de México, decidieron salir a tomar algo y ponerse al día sobre sus vidas en los últimos meses. No considera extraordinario lo sucedido y expresó elogios hacia la famosa. Karol y yo nos conocemos desde hace años, nos queremos muchísimo y siempre ha demostrado ser una persona encantadora, afirmó. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.